Había 15 anotados, ahora hay 8, ahora que están presentes son 8. Pero linda la presentación, ¿no? Así está, pero como usted dice, son lindas presentaciones, que están viendo, ¿no es cierto? Que la cámara ya tomaron las fotos de los panes, o sea, la mamá que realmente se esmeró, ¿no es cierto? Para poder ganar hasta el quinto lugar. ¿Se puede esperar todavía un poquito más de tiempo ahí para aquellas que tal vez estén llegando a última hora, están corriendo porque están terminando de venir al PAM? Sí, así es, vamos a esperar 15 minutos más por lo menos, porque recién estaban avisando que una mamá tuvo que irse al hospital y mandó a una vecina con su PAM, bueno, tampoco la podemos decir, no, no va a participar porque no está la dueña, porque todo es merecido, ¿sí? Bueno, termina esta zona y ¿cuándo se hace la de la banda este? Mañana a partir de las 18 y 30, lo esperamos, ¿no es cierto? Porque hay bastante concurrencia también para la banda este, así que lo hacemos en la plaza del barrio Milagro. ¿Y termina en qué momento? ¿Cuándo terminas? Mira, nosotros queríamos hacerle la finalización de las dos bandas, este y oeste, la fecha ante el 31 de enero, pero nosotros queríamos entregar los premios, ¿no es cierto?, conjuntamente con el padre Casimiro, el 6 de enero. Pero, ¿no es cierto?, ya lo voy a citar yo a ustedes al consejo que vayan y tomen la fotografía que ya está el horno micrófono, que es el premio de las dos definiciones más dinero en efectivo. Bueno, entonces, ¿están esperando para inscribirse todavía los del otro sector, la otra banda? Así es, tienen el tiempo hasta mañana, ¿no es cierto?, al mediodía para hacerse anotar. Y si no se hacen anotar en ese momento hasta mañana al mediodía, tienen mañana a la tarde, cuando sea el inicio, ¿no es cierto?, del concurso Pan de Navidad, pueden venir un ratito y se hacen anotar y no hay problema. Todo es cuestión que participen y puedan ganar y puedan llevarse su premio a la casa. Bueno, muchas gracias, ¿no? No, gracias a ustedes por estar siempre participando, siempre convocándome, ¿no es cierto?, veniéndome a buscar por algún evento que uno está realizando. Y bueno, agradecerle al grupo de consejales, que es mi grupo, vuelve a los unes, y agradecerle a la doctora de Intendente.